En la disciplina de precisión, los paraquistas salen a mil metros y tienen que caer en el centro de la colchoneta. Ese punto amarillo son dos centímetros, sería el cero, que es la mínima puntuación que pueden hacer y es lo que más valor tiene. Soy el Teniente Rubio, segundo jefe de la Patrulla Acrobática de Paraquismo del Ejército de Águil. Todos los paraquedas tienen dos bandos y al tirar de uno deforma la campana de manera que gira a la derecha y si tiras del otro, gira hacia la izquierda. Si tiras de los dos, metes el paraquedas en pérdida, que es lo que hacen los paraquedistas. Ahora lo veréis, cuando quedan sobre la colchoneta, se ponen sobre a tres metros, ellos mismos desploman el paraquedas, lo meten en pérdida para caer ellos. Aquí hay dos unidades en esta base, la Escuela Militar de Paraquedismo, que es la que forma a todos los paraquedistas de las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y Estado. Y luego está el Escuelón de Zapadores de Paraquedistas, que es una unidad operativa del Ejército del Aire especializada en las operaciones aéreas especiales. La Patrulla Acrobática de Paraquedismo está compuesta tanto por personal del Escuelón de Zapadores de Paraquedistas como de la Escuela Militar de Paraquedismo. Y ahora mismo somos 17 y el personal de zapadores son 8 y el resto son de la Escuela Militar de Paraquedismo. Los requisitos son tener el curso de apertura manual, ser voluntario y luego tener la capacidad, porque como al ser un equipo de competición, pues se selecciona al personal en base a la potencialidad que debemos nosotros para hacer bien esas competiciones. La exhibición más importante que hacemos es el 12 de octubre, cuando el paraquedista que salta con la bandera nacional y cae la bandera a los pies del rey, esa exhibición es la más importante y la vamos alternando con la Brigada Paraquedista del Ejército de Tierra. Y luego el Día de las Fuerzas Armadas también saltamos y luego muchas otras exhibiciones, como por ejemplo el año pasado, saltamos en la inauguración del Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid y también en el cierre del Vicente Calderón. Hemos hecho también exhibiciones en Plaza de Toros, ya depende de cada año lo que se determine por el mando. El entrenamiento de aire consiste en cinco lanzamientos y al final se trata de que al final del año se realicen unos 500 lanzamientos y dividimos ese entrenamiento entre las competiciones nacionales e internacionales. Nosotros competimos en dos modalidades, precisión y formación en caída libre y aparte el Ejército del Aire nos manda a hacer unas 35 exhibiciones al año a lo largo de toda la geografía nacional.